Amigas y amigos de Cartago Otro Encuentro, creo que es el primer programa. Mirá, en casi dos años que no estoy usando el barbijo. Así que todo un acontecimiento. Vamos a tener una charla muy, muy extensa, dentro de los límites de nuestro programa, junto a la periodista Adriana Meyer, sobre el caso Ábalos. La excusa es la presentación en Neuquén de su libro Desaparecer en Democracia. Un testimonio, una sistematización impactante de las desapariciones en los últimos 40 años en Argentina. Donde se considera que hay un periodo constitucional donde tendríamos que tener una vigencia plena de los derechos humanos. Bueno, más de 270 desapariciones certificadas y testimoniales en este libro que presentó Adriana esta última semana. Les decía el caso Ábalos porque fue invitada por la multisectorial que acompaña a la familia Ábalos a 19 años de la desaparición del estudiante universitario neuquino a manos de la seguridad de un boliche bailable. Por lo menos es hasta donde sabemos porque en el medio de la charla después pudimos testimoniar lo que fue la presentación del panel donde habló el papá de Sergio Asunción Ábalos y también habló el abogado de la causa, Sergio Heredia, con el cual también habíamos trabajado en el caso Solano. Bueno, el panel fue impactante. Nosotros hoy, un repaso de lo que fue la charla con Adriana Meyer, sostener estos trabajos en el tiempo vinculándonos directamente a la defensa de los derechos humanos dentro de estos vericuetos mediáticos que hace que algunos casos tengan más resonancia y otros no. Como lo que sucede con el caso de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Como involucra a la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Tanto no se ha hablado, lamentablemente, en muchos medios de comunicación donde sí hay repercusiones de otros casos. De todas maneras, no robamos más tiempo. A la palabra de Adriana Meyer quiero agradecer en forma personal al Hotel Suizo que nos prestó sus instalaciones para que pudiéramos hacer la nota con la mejor calidad posible en ese momento. Así que trabajamos muy tranquilos en esa mañana que nos facilitaron las instalaciones para realizar este trabajo. Nos metemos ya en la nota. Sean bienvenidos a Cartago. Hoy, Adriana Meyer presenta el libro Desaparecer en Democracia. Bueno, yo soy Adriana Meyer, soy periodista. Trabajo en Buenos Aires, aunque me siguen en Mar del Plata. Así que el frío no me anedrenta. Y estoy en Neuquén, en este caso, presentando mi libro, mi primer libro, Desaparecer en Democracia. Cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina. Editado en 2020, el año pasado, perdón, bueno, hace ya un año y medio, por Marea. Ah, en plena pandemia. Sí, 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 lo sacamos en plena pandemia. Bueno, yo trabajo en Página 12, colaboro en distintos medios y también trabajo en radio, en Marca de Radio, con Eduardo Daliberti. ¿Y por qué andas en Neuquén? ¿Por qué andas en el Alto Valle? Me convocaron los familiares del desaparecido Sergio Ábalos. En estos días se cumplieron 19 años de esa desaparición forzada. Y los abogados, abogados, abogados de la querella, además de, bueno, gente querida de acá. Tengo algunos amigos de la vida, gente de Sanón, gente de los movimientos populares que, nada, te abren su casa, su corazón. Y, básicamente, la presentación del libro es parte de todas las actividades que se desarrollaron en Neuquén, la marcha, la radio abierta. Y, bueno, interesante momento, además, porque tengo entendido que pronto va a haber importantísimas novedades en esta causa, que parecía que iba a quedar en la impunidad, como muchas otras de las historias de desaparecer en democracia. Y tengo mucha alegría, mucha expectativa de que pase a ser de las excepciones, de las mismas excepciones, de que se puede esclarecer quiénes mataron a Sergio, quiénes desaparecieron en su cuerpo, los responsables, ¿no? Me parece que es fundamental. La función, Ábalos, que merece esa respuesta. ¿Cómo usaste? ¿Qué disparador usaste para arrancar la investigación? Porque uno siempre referencia a Miguel Brú, pero imagino que habrá un montón de casos o situaciones como para irse tematizándolo. Sí, en realidad, yo trabajé mucho el caso de Jorge Julio López. Y también el caso de Santiago Maldonado, y luego el de Facundo Astudillo Castro. Yo escribí sobre Iván Torres, que también es del sur, y de Sergio, y de Daniel Isolano. Es verdad que estas situaciones nos acercan con lo peor del ser humano, ¿no? Es lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal. Lo que Primo Levi describió tan bien, el horror elevado a su máxima potencia de los campos de concentración. La tortura cotidiana en las comisarías, los pibes y las pibas que nos faltan. Pero hubiera sido imposible para mí escribirlo y para ustedes leerlo, el libro, si no tuviera un costado luminoso. Y la parte luminosa de desaparecer en democracia es precisamente reconstruir las historias de cada uno de ellos y ellas. Quiénes eran, por qué soñaban, qué problemas tenían, qué problemas tenían con la ley, con el comisario del barrio. Y luego la lucha de sus familias, esas luchas que se van entrelazando, tomando a las madres y a las abuelas como ejemplo. Porque eso está sucediendo. Ese abrazo de los familiares de ahora con los familiares de antes. Y encontré en esta investigación que uno tiene la sensación de que cuando decimos desaparecer en democracia estamos hablando en contraposición a la dictadura, ¿no? Del 76 al 83. Sin embargo, una de las cosas que aprendí haciendo el libro fue que hubo tortura y desaparición mucho antes del 76. Incluso yo encuentro en el libro los primeros desaparecidos, tres anarquistas, cuyas historias reconstruyó Osvaldo Bayer en los anarquistas expropiadores. Pero los otros días la autora del prólogo, María del Carmen Verdú, me hacía acordar que en la semana trágica hubo también desapariciones. Entonces lo que cabe preguntarse es, no, no, las fuerzas de seguridad no se hicieron malas en la dictadura, fue al revés. Entonces, claramente había unas mentes estratégicas en el poder, las juntas, ¿no? Las máximas autoridades de la dictadura, los generales que fueron enjuiciados en aquel juicio histórico. Pero no fue en ellos lo que transformaron en torturadores, venían desde antes. Ya lo había dicho Walsh. Torturadores y corruptos, ¿no? Rodolfo Walsh, cuando habla de la secta del gatillo alegre, ¿no? Y de ahí viene la expresión gatillo fácil, la frase completa es del gatillo alegre y la mano en la lata. Porque esa bonaerense que tiene desaparecidos a Luciano Arruga y a muchos más, también era corrupta mucho antes de la dictadura. Entonces es un entramado de horror, de corrupción, de dinero. ¿Por qué elegí a hacerlo? Porque sentí que en un país que pudo juzgar, que está pudiendo seguir juzgando con todas las limitaciones, pero lo hizo y lo sigue haciendo, ese genocidio, esos delitos sistemáticos de lesa humanidad y ese ejemplo en el mundo. ¿Ustedes saben que la palabra desaparecido en el mundo se dice en castellano por eso precisamente? Bueno, una sociedad que pudo hacer eso no tiene sistematizados los muertos NN en algunas provincias. No hay un banco de datos genético. Y cuando desaparece alguien, incluso corriendo hace un instante de la desaparición forzada donde interviene todo el Estado, como bien explicaba Sergio, si alguno de nosotros tenemos un accidente en la calle y no tenemos los documentos, podemos desaparecer, porque no hay registros. Entonces, algunos analizan, bueno, un Estado burocrático que debe despabilarse. Sí, sí, un Estado que no hace todo eso, que busca mal y tarde, del cual se aprovechan quienes intentan desaparecer un cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!